Nada termina aquí, pero no, todavía tenemos un numerito y como es costumbre en estos encuentros corales tan afortunados y tan felices vamos a invitar a nuestros coros de casa, coros de cámara de Yucatán coro polifónico del Instituto de Cultura a unirse al coro de la Escuela Preparatoria Mountain View para ofrecer un último número de cierre adelante los coros, adelante sus directores y también desde luego queremos invitar a los coros de la Escuela Modelo ya se hacen nuestros niños aquí al escenario, adelante aquí hay espacio para todos y bien, en lo que se acomodan los coros quiero aprovechar este pequeño interludio para destacar alguna presencia esta noche primeramente agradecer a nuestro Director General del Instituto de Cultura Don Renan Guillermo González por la confianza que ha depositado en nosotros al permitir la presentación de este coro y de la realización de este evento a todo el equipo del Departamento de Promoción Cultural señor José Áviles desde luego también agradecemos mucho el apoyo de la Directora del Teatro Mérida Alejandra Ortiz por su apoyo incondicional y desde luego al Jefe de Foro y a todo su equipo técnico a Don Jorge Escalante que nos han permitido realizar este evento para ustedes antes de pasar a la última pieza también queremos hacer la entrega de un reconocimiento muy sencillo pero muy cariñoso a la maestra Jill Denny y al coro Mountain View High School Madrigal por la presentación esta noche en este Teatro Mérida le pediría al maestro Jonathan Rentería director del coro del Instituto de Castellón entregar a nombre de nuestro Director General este reconocimiento por favor maestra Denny tenemos este diploma para ustedes también tenemos un objeto en las hermosas flores de nuestro amigo Janita Luis Alberto quien realmente es el autor intelectual de esta aventura Luis Herrera Alberto es pianista, muy buen amigo y con esto también reiteramos el compromiso de nuestro Instituto de ligarse a la sociedad civil para realizar este tipo de cosas es gracias a Luis el coro Mountain View se presenta esta noche aquí él ha hecho una gran parte un gran esfuerzo coordinando las voluntades coordinando las fuerzas para que podamos disfrutar de esto que ustedes han visto esta noche creo que no omito nada no si omito algo muy importante destaco esta noche ahora si la presencia de una persona muy querida muy respetada de nuestro medio musical me refiero al maestro Cesario Chan director del coro de la universidad gracias Cesario bienvenido todo nuestro cariño todo nuestro respeto todo nuestro amor no peor donde está el maestro aquí está el maestro bienvenido muchísimos gustos esta es su casa esta es su casa con tu presencia muchísimo gusto y bien pues demos paso a la música y con esto agradecemos su presencia agradecemos su apoyo y a todos los coros que esta noche han participado a todos los padres de familia y autoridades que lo han hecho posible y voy a invitar al maestro Víctor Rubio a que dirija este coro con una pieza de nuestra trobla clásica El Caminante de Mayaba de Ruth y Cárdenas letra de Antonio Medico muchas gracias buenas noches y que sigan ustedes disfrutando esta magnífica regala gracias y que sigan ustedes y que sigan ustedes que hagas por los caminos formados en los caminos y que sigan ustedes 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 con Dios y que sigan ustedes El alma no pasó Hoy es el grito tembloroso El alma no Hoy es el grito tembloroso El alma no 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 ¡Gracias!